Lo importante no es llegar a Ítaca. Lo importante es el viaje. Que el viaje sea rico, sea fructífero, veas muchas cosas, puedas ir por muchos, tener muchos conocimientos. ¿Cuál es el viaje en la vida? Tiene que tener este viaje. La búsqueda. Ítaca. Lo importante, esto está muy claro. Esto también lo dice el poeta que no recordó el nombre extraordinario. Lo importante no es llegar a Ítaca. Lo importante es el viaje. Lo importante es que el viaje sea rico, sea fructífero, veas muchas cosas. Puedes ir por muchos, tener muchos conocimientos. Pues recorrer muchas cosas, conocer mucha gente, conocer otras formas de pensar. Lo importante no es llegar a Ítaca. Lo importante es el viaje. Y esto sí que lo he mantenido o intentado mantenerlo. No siempre lo he conseguido, pero he intentado mantener la curiosidad. Esto me ha ayudado a seguir a que todo para mí es un descubrimiento. A buscar nuevas cosas. A buscar nuevas cosas. A tratar de encontrar caminos. Tratar de comunicar. Tratar. Tratar de ver un poco más. Aún sabiendo que realmente no sabemos nada. Aunque sabiendo que esto también por otro lado me acerca a otro punto que es Albert Camin. Es decir, Albert Camin para mí también es otra persona que me ha ayudado a seguir. Es decir, es el mito de Sisypho. Es subir la piedra hasta la montaña. Luego la piedra baja sola y tienes que volver a la piedra para volverla a subir. Y este viaje, aunque no creas en nada, tienes que creer en esto. Es decir, hay que construir, hay que tirar adelante, hay que rehacer camino, hay que crear caminos. Y Ramón, yo ahora pienso y me emocionas lo que dices y la comparto la emoción y me vienen tantas personas que dirán, y vale la pena este viaje con todo lo que pasa, con todas las desgracias. Solo hace falta ver los diarios, poner las noticias. Y hay gente que está enferma, hay gente que lo está pasando realmente mal. Y siendo tan importante este viaje, ¿cómo podríamos decirles cómo poder reconectar con este viaje? Sí, es muy difícil. Es decir, hay que sentirlo. Qué bueno. Hay que sentirlo. Si no lo sientes poco hay que... Pero tenemos la capacidad de sentirlo. Todos tenemos la capacidad de sentir este viaje. Sí. Sí. De una o de otra manera. Sí. Hay que creer esto. Si no, no tiene sentido. Hay que pensar que hay mundos mejores. Miros atrás y ves que en la Edad Media pues las cosas estaban peores y mucha gente estaba peor. Creo que no se ha avanzado mucho, pero se ha avanzado. Es muy difícil. ¿Qué papel juegan los recuerdos en este viaje, los recuerdos del pasado en este viaje? Bueno, hay recuerdos muy vivos y hay otros que desaparecen. Yo noto ahora, por ejemplo, que en mi vida se están desapareciendo cualidades o están desapareciendo posibilidades. Y ahora mi principal problema, por ejemplo, es la vista. Yo veo mal. Yo os veo bajo una bruma en este momento. Y esto no tiene, en este momento no tiene solución. Entonces, esto es muy difícil para mí, porque yo es lo que deseaba, sobre todo, llegar a la muerte, pues, consciente, activo. No sé si podrá ser, pero intentarlo sí lo intentaré. Es muy difícil porque una cosa es lo que quieres, es cómo ves el futuro. Es todo, es todo muy mezclado. Entonces, tienes que ser consciente que habrá momentos muy malos y que hay que superarlo. Forman parte de la vida. Forman parte de la vida. Forman parte de la vida. Yo digo, yo tengo amigos, una amiga de mi hija, de la edad de mi hija, tiene un NELA. Y Andrés tiene aquí diagnosticado a la NELA. Yo tengo por lo menos dos personas muy queridas con un Alzheimer terminado. Han muerto amigos de cáncer, de sida, de prácticamente casi todas las enfermedades del COVID, de muchas cosas. Entonces, hay veces, hay momentos en que desearía morir, hay momentos en que dices, no vale la pena y hay momentos entonces que reaccionas y dices, hay que seguir como sé. Y entonces le veo a Oliver Sacks en su discurso en el New York Times, veo su vida y veo el final de su vida. Yo no sé si lo conoces, Oliver Sacks era un judío ortodoxo y cuando tenía, me parece, 17 años o 18, él era homosexual. Y le dijo a su madre, mira mamá, lo siento, pero soy homosexual y esto para un judío ortodoxo es terrible. Y la madre le dijo, vete, no te reconozco, fue, excluyó. Entonces, Oliver Sacks hizo la carrera de medicina en Inglaterra y marchó a Estados Unidos, donde fue reconocido en muchas cosas. Y cuando estaba cerca de morir, cerca de la muerte, en 1915, él dice, quiero volver a despedirme de los míos. Entonces, él fue con su pareja homosexual, ahí en la teatro, regresó y fue bien recibido. Y prácticamente compartieron un sábado, que es el día sagrado de los ortodoxos, con los dos. Y esto es, hay un, es muy bonito, es precioso. Hay una, lo último que hizo Oliver Sacks fueron los pequeños ensayos y uno de los ensayos es sobre el sábado. El día que no pertenece a Dios, solo a Dios, a Dios no aunque sea, pero es un día libre. Un día que no, no tienen, incluso los médicos no van a visitar a no ser que sea casos grandes. Es decir, es un día que no te pertenece a Dios. Y a mí me parece una idea preciosa. Un día en el cual no tienes que hacer nada. Simplemente pensar, y pongo ritos si se quiere, lo que quieras, o pensar. ¿Dejar de hacer? Dejar de hacer, sí, dejar de hacer. ¿Cuántas personas no se permiten dejar de hacer? Sí, muchas. Es muy difícil en nuestra sociedad y los ortodoxos. Esto, yo diría, es muy bueno, pero tienen cosas terribles. Hay una película reciente, muy interesante, de un grupo ortodoxo en Jerusalén, que uno de ellos se enamora de un arimán y está casado y tiene un niño. Y el arimán no lo sabe. Pero luego va en búsqueda de la vida anterior de su pareja. Este viaja a Alemania por negocios y entonces se lía con un panadero. Se llama El panadero de Berlín y es una, yo diría que es una película bonita. Qué bueno, qué bueno. Y Ramón, la pérdida es algo que la mayoría hemos vivido. La pérdida de un ser querido, de un amigo, la pérdida de algo importante para nosotros. ¿Cómo transitar en la pérdida, cómo transitar en el duelo sin perdernos el viaje? Hay que admitir, primero hay que aceptar que la vida tiene un fin. Hay que aceptar que todos vamos a llegar a él. Hay que aceptar que unos llegarán más pronto y otros más tarde. Pero que al final es igual, en este sentido, nos iguala a todos. Llega un momento, a mí la muerte no me da ningún miedo. Me da miedo el dejar de ser yo, el dejarlo perdido. Esto ya es, lo admito, lo admito, lo acepto. Pero lo que me cuesta, como a todo el mundo, es el dolor. El tener que pasar por el dolor. Hay mucha gente que no, que, por ejemplo, mi mujer, mi mujer tuvo un ictus. Enseguida yo sabía más o menos de qué iba. Llamamos a la ambulancia, fuimos al clínico, que tienen ya una zona para ictus. Y, bueno, David, por última vez, pues tenía que ser las cuatro de la mazucada. Ya estaba, estaba y podía hablar con ella. Y le dije, mira, lo siento, no te podrás tomar el orfidal porque estás ya controlada. Y nos vemos mañana. Y nos despedimos. Y, pues, al cabo de cuatro horas me llamaron, tres o cuatro horas me llamaron por teléfono diciendo que mi mujer estaba ya en, que le estaban operando. Que había tenido una hemorragia intensiva. Y, cuando llegamos, todavía estaba en el quirófano. Y, bueno, pues, al cabo de un rato salió y el médico me ha dicho, no ha habido nada que hacer. Ya está. Al menos murió sin sufrir. Ahora, también, el prototipo, digamos, de muestra, de muerte ideal, yo diría que es, evidentemente, casi imposible. Es que, bueno, que te están tocando, pues, una obra de Bach. Y luego, pues que estás odiado de amigos y estás viendo que te vas siguiendo y te dejan ir. Esto ocurre desgraciadamente pocas veces. Pero sí ocurren muertes como la de mi mujer. O muertes ahora como el padre de una amiga mía, una amiga serbia, que su padre ya tenía ochenta y tantos, y iba a pasear a un parque y se sentó en un banco, se durmió y quedó muerto. Bueno, yo diría que eso es estupendo. Quiero decir, no espero nada más, no pediría nada más. No, es decir, yo creo que a mí, por ejemplo, creo que la eutanasia está bien. Creo que es un camino más. En algunos sitios, parece que es en Bélgica, es uno de los caminos de cuidados paliativos, el último camino, pero es un camino. Es decir, esto ya es muy personal. Depende de creencias, depende de 50.000 cosas. Yo creo que esa ha sido una buena opción. Todavía es demasiado complejo. Quiero decir, pero, bueno, vivir mientras tú puedas dar, mientras puedas compartir, está bien, pero si no, es la soledad. No es, no sé, todavía quedan recuerdos, quedan cosas, quedan amigos. Yo tengo la suerte de que todavía hay amigos que, bueno, exalumnos que ya son profesores y están a punto de jubilarse, que vienen a verme. Y, bueno, pues nos vamos a un chiringuito a tomar, a ver, pues un café o cualquier cosa. Y he tenido mucha suerte en esto y creo que es mi ayuda. Nosotros tenemos una familia pequeña. Está mi hija. Mi hijo murió. Y fue una pena, tal como murió, murió en la calle Montanay, murió de accidente. Él estaba arriba de la calle, estaba en un chiringuito, estaban tomando una... No le gustaba el alcohol, estaba tomando una Coca-Cola o algo así. Y a un amigo que había tenido muy buenas notas y su padre dijo, bueno, pues ya que has tenido estas buenas notas, te regalo una moto. Pues le regaló una moto preciosa, potente. Y a este se le ocurrió decirle a mi hijo, si quieres te llevo, es a las nueve de la tarde. Y entonces bajaron por la calle Montanay y hubo en un cruce una persona que su coche no respetó cedo el paso y se encontraron la moto y esto en medio, saltaron por los aires. Me llamaron porque esto lo oyó una persona que estaba cerca, que era del clínico. Y entonces se me llamó y ya me llamaron a mí. Fuimos y ahí encontré al padre del otro amigo, el que conducía. Y al cabo de un par de horas entró un médico y se le dirigió al padre, al otro padre y le dijo, lo siento, pero su hijo ha muerto. Y el mío tardó seis días. Estuvo seis días en coma. No volvió ya a ser consciente y si hubiera vuelto había la posibilidad de que quedara como un vegetal. Entonces es difícil indicar cosas. Bueno, es difícil, pero es una realidad y hay que aceptar la realidad. Quiero preguntarte, Ramón, el propósito de la vida, el propósito del viaje, ¿se busca o te encuentra? Las dos cosas. Es decir, encuentras cosas que no esperabas. Es el cuento de la serendipia, de los tres príncipes, que el padre, para decidir quién va a ser su heredero, nos envía por el mundo a buscar unas cosas concretas. Y no las encuentran, pero encuentran todas las mejores y las llevan al padre. Entonces puedes, una cosa es buscar y tienes que buscar, pero a veces lo que encuentras es mejor que lo que buscas. Y entonces tienes que reconocer que has tenido mucha suerte porque has hallado algo que no esperabas. Yo hubo una época que viajé bastante y fue una serie de experiencias muy enriquecedoras en muchos sentidos. Entonces yo recomiendo a la gente que si puede que viaje, que si no sabe, pues que se lance. Que hay que enriquecer lo que llevamos dentro. Que no temo. Que la vida es como es. Y no sabemos como es. No, es muy difícil. No sabemos, sabemos muy poco. Cuando empezamos y sabemos muy poco o casi nada cuando terminamos. Hay más, hay otro universo. Hay otros. Si te haces muchas preguntas, acabas loco. Es decir, bueno, ¿y el principio dónde está? En el Gran Bank. Y bueno, ¿cómo pudo haber un Gran Bank? Pues tenía que haber algo. Yo escuché un día que dice, cuando crees que tienes todas las respuestas, viene el universo y te cambian las preguntas. Es muy, es muy, es muy, es a la vez, es muy enriquecedor y a la vez, pues dices, yo creo que el tiempo no existe, que nosotros pasamos a través del tiempo. Entonces, este es otro problema, el problema temporal. Envejecemos, eso está claro. Solo hay que ver mi brazo. Hay que ver mis manchas. Es evidente que envejecemos. Pero bueno, esto es normal. Eso hay que aceptarlo. Ahora, ¿cómo envejecemos si el tiempo no cambia? Es, yo diría que el problema del tiempo es otro problema fantástico para meterse en él y salir trasquilado. Ramón, tú que has trabajado en paliativos. Yo hace muchos años tuve la suerte, y lo digo así, de trabajar en un servicio de paliativos. Haciendo rehabilitación, acompañando. O simplemente recibiendo lecciones de las personas a las que estaba acompañando. Y fue un máster que ahora yo me he dado cuenta años después. Ha sido un máster lo que hice. Y las personas, cuando están a punto de morir, muchas de ellas he visto que quieren resolver, que quieren agradecer. Que quieren pedir perdón. Que quieren conectar con las personas de su familia, sus allegados. ¿No crees que lo deberíamos hacer antes de estar a punto de morir? Lo debería hacer siempre. Siempre. Hay muchas ocasiones perdidas. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Hay muchas cosas que son importantes en la vida y cosas que no lo son. Y que les damos importancia y no a Dios. Entonces, esto es... Sí. Hay que despedirse, aunque sea cien veces. O un niño. Hay que saber despedirse. Y bueno, si uno sigue viviendo, se vuelve a despedirse. Esa es una vecina mía que ya murió, pero se despidió. Estaba en la unidad de paliativos de San Pablo y se despidió muchas veces de sus allegados. Y se despedía, pero no se moría. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Al final se murió. Pero se despidió muchas veces. Y volvió a la ronda. Dije, pero si ya nos hemos despedido, volvemos. Otra vez. Qué bueno. Me gustaría, para acabar, si me hicieras otro regalo, más de este ratito, de esta entrevista. Bajo tu punto de vista, ¿me podrías definir qué es la felicidad para ti? Yo diría que es poder alcanzar un grado de serenidad. Que aceptes todo. Es decir, es aceptar la vida. Aceptar la muerte que toma parte de la vida. Aceptar esto, si has tenido la experiencia de acompañar a moribundos, esto está muy claro. Hay una persona en Canarias que se dedica simplemente a acompañarse. Es decir, es un actrizista. Y lo que él hace es acompañarse. Y para aprenderse fue a la India a vivir con la gente más pobre. Y este acompaña a quien se lo pide. Creo que es una misión bonita, preciosa. Y bueno, no siempre se puede acompañar. Es un privilegio. Es un privilegio, además, que son momentos compartidos que no van a ser repetidos. O sea, lo que no es la vida, es repetición. Del libro, de alguna forma, último que he escrito. Yo, pues, es curioso porque yo soy un pesimista de Arenda. Y, en cambio, no quise terminar con una frase, yo diría, pues, optimista. Mientras vivimos y somos conscientes, la vida empieza a cada instante. Nueva, distinta, por estrenar. Mira, este libro, el que hizo la portada, yo me equivocaré en una cosa. Creo que el título hubiera tenido, hubiera sido mejor que se llamara simplemente Mi acuerdo. Esta es una cosa posterior y que ya no sirve, pero me gustaría que la portada de este fuera Mi acuerdo. Y tenía que ser Mi acuerdo. Luego, no sé por qué, me dio por cambiar o pedir que lo cambiara. Me gustó que el maquetista utilizara la frase. Y me hizo, porque cuando lo vi, pensé, hombre, esto está bien. ¿Y quién se lo ha pensado? Y he visto que lo he pensado bien. Entonces, otra cosa que me gusta es la mía neta. Para mí, el día hace. ¿Y si me permites? Sí. Esta foto. Si tenéis la ocasión de hacer la experiencia, haced la experiencia. Volad. Esto es volar. Lo de... Cuando vuelas, he dicho 50.000 viajes, pero no es volar. Volar. Es escribarnos. Y estar, y tenías el Padre Teide allí. Y pues, es otra cosa. Qué bueno. Volar es... Es... Vamos a estrenar cada instante. Vamos a estrenar cada instante. Gracias por estrenar este instante, Ramón. Te agradezco de corazón tu tiempo. Lo que siento es que mi memoria, no en esto de los... Ah, yo tenía una memoria envidiable. Para los... Las fechas y los... Y los nombres. Y los nombres, las fechas todavía. Pero las... Las... Los nombres, no. Los nombres. Y está bien. Como has dicho tú antes, vamos a aceptarlo. Vamos a aceptarlo. Y está bien. Ramón, gracias. Gracias a ti. Gracias, de verdad. Gracias a vosotras. Gracias, y espero y deseo que la disfrutéis tanto como lo he hecho yo. Gracias. Gracias. No. Yo cuando hablo, vosotros sois... A mí el público me da igual que sea una o sea una personas. Y esto es algo que no puse... Es una anécdota que no está en el libro. Y te la cedo inédita. Venga, bueno. Esta fue cuando se creó la Autónoma. La Autónoma se creó en el monasterio de San Cugat. O sea, lo primero que se hizo cuando se creó la Autónoma. Y se creó la Autónoma por la capuchinada y por los estudiantes. Entonces se alejó lo máximo posible y se creó en campos que estuvieron lejos de la ciudad. Porque si no, esto molestaba a Franco. Entonces, yo recuerdo que la primera clase que vi, alumnos de psicología de primer curso de la Autónoma, en aquel momento, cien segundos ya, era un grupo de unos treinta alumnos y se daban al lado del monasterio. Y entonces, yo di una clase a estos alumnos, alumnos muy listos, alumnos realmente extraordinarios. Era un grupo extraordinario, era un grupo extraordinario. Y hubo una chica que curiosamente no he vuelto a ver, pero me acuerdo de su nombre, que es curioso. Se llama Elizabeth Avellat y es mallorquina. Y no la he vuelto a ver, después vi un libro suyo porque hace cuentos, tiene cuentos escritos en mallorquina. Entonces, vamos a ver, resulta que Elizabeth Avellat me hizo una pregunta que yo no supe contestar. Una pregunta inteligente, era muy lista, era un grupo muy bueno y esta muy buena. Y me hizo una pregunta que yo me quedé parado. Era mi primera clase a los alumnos de la Autónoma. Me quedé parado y al cabo de un rato les dije, pues mira, lo siento, no lo sé, no se lo he visto. Entonces, entre los alumnos había un íntimo amigo mío, que desgraciadamente murió con la COVID. Él murió de cáncer. Y este, que hemos sido compañeros, todavía estaba en activo, estaba, tenía, no me acuerdo, pero estaba ya al final de la dirección. Entonces, nos fuimos a comer un chiringuito donde íbamos todos y había una cosa muy bonita, que esto se ha perdido, como tantas cosas se han perdido. Que es que los alumnos y los profesores nos reuníamos en un chiringuito cuando acababa la clase y seguíamos hablando, contando chistes o siguiendo la clase. Y era muy bonito. Entonces, este me dijo, mira, hay una cosa que has dicho y que a los alumnos les ha caído muy bien. Y es que no sabéis. Yo esto me lo apunté. Y a partir de aquel momento, ya nunca he tenido miedo al cénico. Yo voy allá uno, o allá mil, o allá diez mil, me da igual. Yo lo que tengo. Y cuando digo un momento en que me preguntan algo y suscito que haya preguntas, y cuando realmente hay algo que no sé, pues digo, mira, no lo sé. Tengo respuesta para todo. Si lo sé, lo digo. Si no lo sé, digo, me traigo su carne igual. Pero si veo que no hay posibilidad, digo, pero sí, no lo sé. Y no pasa nada. Somos ignorantes todos. Y esto me ha ayudado mucho toda la vida. Igual que la última frase del libro de Bertrand Russell, es algo precioso. Es lo que resume el porqué también esta frase me ha ayudado a mí a permanecer bastante libre de dogmatismos. Es decir, es una frase que resume muy bien. Lo miráis. Es lo que hay en la página. Sí, lo buscáis. Y cómo vas acabando al campo de la psicología? Fui probando hasta que encontré un día, ya estaba casado, ya aquí teníamos dos niños. y uno de las personas que, bueno, tenía amigos que ya bien entraba en la Universidad Autónoma, que se acababa de poner en marcha en los sesenta y tantos, sesenta y cuatro, sesenta y siete. Entonces, pues, hay un profesor, un catedrático de la otra universidad, de la central, que buscaba profesores para la autónoma que se acababa de crear. Y entonces dijo, bueno, Ibaiés les preguntó a dos que ya había, a Juan Masana y a José Toro, que ya los había prácticamente cogido como profesores. Y le dice que lo único ahí es. Dice, sí, sería un buen profesor, pero no tiene la titulación necesaria. La titulación de perito industrial es una titulación de grado medio y se precisa tener una licenciatura y decirle que venga a verme. Y Guzmán, José Guzmán, pues, me dijo, mira, he mirado, he placerado con dos compañeros y lo tengo muy claro, tú vas a ser un profesor estupendo de la universidad. Miguel Sigüen acababa de lanzar el Plan Maluqué, que permitía seguir la carrera de psicología únicamente con tres asignaturas extrañas, para decirlo de alguna manera, que eran lógica, era inglés y luego, me acuerdo, era un profesor. Y bueno, digo, yo de ti me matricularía. Lo hablé con mi mujer y mi mujer dijo, adelante, y entonces tardamos cinco años. Es decir, tardé cinco años, en aquel momento, la carrera de psicología eran cinco años. Usted no sé si se acordará. Sí se acordará, pero hace cinco años usted me dijo que quiera que siguiera este camino. Y lo he seguido. Y entonces ya soy licenciado. Y entonces entré en la autónoma como profesor numerario, que cobramos una absoluta miseria. No tiene nada que ver con lo que se cobra ahora. Nada que ver. Y me gustó. Y luego ya hice oposiciones. Primero adjunto. Y luego finalmente terminé mi catedrático. Y bueno, pues aquello me gustó y seguí adelante. Y entonces fueron muchas cosas las que me gustaron. He sido una persona curiosa. Entonces yo creo que este es un gran don y que me ha ayudado a lo largo de la vida. ¿Cómo crees que este campo, la psicología, desde que tú empezaste, cómo has visto la evolución de este campo? Es distinto. Ha cambiado mucho. Es decir, por ejemplo, si Juan era partidario de hacer una carrera sólida, como puede ser biológica o puede ser otra carrera. Quería hacer una carrera de psicología básica. Y que luego, después de los cuatro o cinco años, aquel momento eran cinco, luego pasaron a tres, etc. Pero uno pudiera especializarse. Pero no antes. Que tuviera un conocimiento sólido de la materia. Entonces, esto ha cambiado. Cada vez se ha dividido, subdividido, subdividido, subdividido. Y hay muchas especialidades. Pero probablemente se ha perdido algo básico. que es la raíz del porqué de la psicología. Que me parece que está muy bien descrito en una, ¿cómo se llama? Ah, Bertrand Raso. Para mí, mi maestro ha sido Bertrand Raso. Leí un libro suyo antes de entrar en la universidad. Y este libro ha guiado un poco, guió un poco mi vida. Yo diría que hay muchas personas que han sido importantes, que han sido maestros míos. Algunos a distancia, otros más cercanos. Pero Bertrand Raso para mí es una de las personas más importantes. Porque básicamente él dice que hemos venido al mundo para dos cosas esenciales. Una cosa es el conocimiento, incrementar el conocimiento. Hemos venido para aumentar el conocimiento y para aumentar el amor. Y yo diría que Bertrand Raso ha sido una de mis guías. La otra fue Skinner. Pablo... Hay muchos, muchos. Eysen y conocí personalmente. Otros los he conocido también. Por ejemplo, Skinner también lo conocí en un congreso que se organizó en Vies. Y bueno, luego también estuve con los conductistas mexicanos, que son los pioneros del conductismo. Ahí estuve con Emilio Rives. Emilio Rives lo invité a la Autónoma. Él me invitó a México. Y estuve en México y he estado varias veces. Y me ha encantado. Y durante décadas es verdad que has ayudado a personas a afrontar la enfermedad, a afrontar la pérdida. Sí. ¿Por qué escogiste este camino? A ayudar a personas. Porque es fácil. Es decir, yo asisto, he asistido a muchos congresos. Entonces recuerdo uno en Barcelona, en la cual hubo una mujer extraordinaria oncóloga, que ella habló de una persona que yo no conocía. Esos nombres son terribles. No pasa nada. No, sí que pasa. Claro que pasa. Porque hace pocos años yo tenía una memoria de caballo. Y ahora la encuentro fatal. Es decir, noto que voy perdiendo memoria. Es normal, es lógico. Pero me fastidia. Entonces, hay una persona, este es, te acordarás seguramente. Me acuerdo de que hizo un trabajo precioso en el New England Journal of Medicine en el año 87. Este fue mi guía y fue el que cambió lo que trabajaba, lo que investigaba y me hizo dar cuenta de la importancia del sufrimiento humano. Entonces, esto también está un poco unido a otros, a otras influencias que he tenido, pero fue decisivo. Y entonces cambié y ya tenía una edad que ya veía a la muerte de cerca, de mucho más cerca. Y pues decidí meterme en cuidados paliativos, decidí meterme en la paliación del sufrimiento. Y prácticamente esto quizá ha sido dominante en los últimos años de mi vida. Entonces, lo que no tiene perdón es que no lo recupera ni algo. Está perfecto. Ramón, gracias. De verdad. Vale, gracias a vosotros. Gracias.